¡Hola! Hoy vamos a hacer crema de algarroba. Es muy fácil, práctica y rapidito de hacer. Primero necesitamos 75 gramos de harina de almendra. Es muy fácil, pongan las almendras en la licuadora y licúen alrededor de 3 minutos y van a tener esta harina. 75 gramos. Después 75 gramos de harina de algarroba, que la consiguen en cualquier tiendita orgánica que vende productos orgánicos. Después 30 gramos de mantequilla. Esta mantequilla la voy a poner un ratito en el micro para que se vuelva líquida. Y 30 gramos de miel. Voy a hacer lo mismo, voy a poner un ratito en el microondas para disolverla. Y después vamos a utilizar al ojo leche. Yo uso esta sin lactosa, pero pueden usar de arroz, pueden usar de almendras o cualquier leche que tengan en la casa que a ustedes les guste. En la licuadora ponemos primero la harina de almendras. Después unimos con el algarroba, la mantequilla y la miel. Listo. Cerramos la licuadora y... Van a tener más o menos una pasta. Echen un poquitito de leche y vayan licuando hasta que la consistencia sea la de una pasta. Ya se les voy a mostrar. Ya pasé la crema de algarroba aquí a un pote sencillo porque lo voy a usar para las galletas en un ratito. Pero quería que ustedes vieran la consistencia, lo que debe de quedar. Queda una pasta. Si ustedes tienen... Uy, me quedaron unos pedacitos aquí, pero no importa. Si ustedes tienen un procesador, también la pueden hacer en el procesador. Es más fácil que la licuadora. El mío se dañó, así que lo estoy haciendo en la licuadora. Pero sale igual. Ya, esta es la consistencia. Lo pueden usar para galletas, una tostada, lo que ustedes quieran. Así como serían una crema de cacao o la famosa Nutella, es lo mismo. ¿Sí? Tiene otro sabor, pero es más nutritiva y la pueden utilizar para lo que ustedes quieran. Espero que les haya gustado este tutorial. Por favor, hagan las galletas que están arriba, están deliciosas, la receta. Para los que nos están viendo en YouTube, pueden entrar a mi página web www.stilettopsychology.com. Gracias y que tengan buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!